bienvenidos un día más welcome la receta de hoy va a ser hígado encebollado so my recipe today is a beef liver and onions y más o menos mire así es como nos va a quedar así que yo aquí tengo cuatro libras de hígado que estuve cortando de esta manera los estuve lavando muy bien y ahorita le incorpore vinagre y ahí lo voy a dejar verdad por unas 20 minutos para que se le corte toda la sangre so I give my liver really really clean here and I put a little bit vinegar y pues bueno mire aquí también tengo dos cebollas grandes tenemos dos chiles campana y también tenemos chiles serranos so I give a serranos peppers and onions and bell peppers y bueno pues yo voy a estar cortando así más o menos la cebolla de esta manera la vamos a cortar en estas rodajitas y así vamos a hacer con toda la cebolla así que muchas gracias por estar aquí thank you so much for you watch this recipe y pues bueno mire así más o menos nos va a quedar la cebolla y yo los voy a estar incorporando en este verdad en este plato grande que tenemos aquí y verdad vamos a empezar a cortar nuestro chile campana también lo vamos a cortar más o menos verdad en las mismas rodajitas que estuvimos cortando nuestra cebolla y nos va a quedar un hígado súper súper delicioso y también verdad con todos los ingredientes que le vamos a estar incorporando la verdad que esta receta queda súper deliciosa y no sabe verdad mucho a hígado así que nos va a quedar suavecito y bien delicioso así que miren más o menos así vamos a cortar también los chiles campana y pues también vamos a hacer lo mismo con los chiles que tenemos aquí así que les vamos a quitar verdad el tupo así le decimos y también vamos a estar los cortando así a lo largo verdad para que nos quede más o menos toda la verdura parecida y eso le da pues verdad pues que se vea más linda nuestra receta y eso es lo lindo de hacer nuestras recetas verdad que nosotros seamos creativos o creativas en toda la comida que estamos haciendo y pues bueno más o menos así es como nos quedó así que yo la voy a estar reservando para empezar con nuestros siguientes ingredientes así que mire más o menos así luce y recuerde que yo aquí le voy a dejar la receta paso a paso para que ustedes vaya y la pueda encontrar y bueno pues en esta cacerola yo le voy a incorporar un poquito de aceite y aquí tengo sal, también tengo aquí tomillo, también tengo orégano, pimienta negra y comino y aquí tenemos ajo, ajo, garlic choux y mire aquí tenemos todos nuestros ingredientes que vamos a estar usando para hacer esta deliciosa receta así que verdad aquí vamos a incorporarle un poquito de cebolla solamente para saber que nuestro aceite ya está listo para incorporarle el hígado así que como podemos ver ya está caliente el aceite así que yo le voy a incorporar todo el hígado aquí cuenta hoy olisca, chupuridad libre y pues bueno mire aquí como podemos ver verdad el hígado no tiene nada de sangre así que el vinagre verdad lo limpia muy bien y también que lo va a hacer más suave así que hay que dejarlo ahí verdad unos 20-25 minutos y pues bueno verdad en el vinagre así que ya ahorita que lo tenemos en la cazuela yo le voy a incorporar todos los ingredientes que tenemos aquí y estos ingredientes también tanto como el ajo también le ayuda a quitarle ese olor que verdad tiene a veces el hígado y mayormente porque este hígado es verdad de los becerros que tenemos aquí en casa así que está súper fresco también así que mire aquí yo lo estuve tapando con una tapadera y verdad se va a ir cocinando así no le vamos a incorporar agua el hígado solito va a soltar el jugo verdad y se va a cocinar en su jugo y yo le voy a estar incorporando un cuarto de taza de ajo se ve por igual coracap da garlic y aquí yo lo estuve tapando verdad y ahorita en este momento pues ya mire si podemos ver el aceite está limpio así que no tiene sangre molida y todo eso porque lavamos muy bien el hígado así que una vez que ya el hígado esté ya casi suave le vamos a incorporar el ajo y lo vamos a dejar allí cocinar y como podemos ver aquí mire ya el ajo ya casi ni se ve pues ya está súper cocinadito aquí se terminó de cocinar verdad con el hígado y más o menos así luce así ya está suavecito así que yo lo estuve tapando con la tapadera y lo dejé cocinar hasta que estuviera suave y aquí como podemos ver mire ya está el hígado doradito así que ya le vamos a incorporar todos nuestros vegetales y solamente vamos a revolver muy bien y vamos a seguir dejando cocinar así que yo le voy a estar incorporando un poquito más de sal para que también verdad los vegetales que tenemos aquí pues agarren un sabor bien delicioso también así que hay pura little bit more salt y solamente vamos a revolver todo muy bien y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar así que aquí ya verdad lo dejé cocinar un poco más lo estuve tapando y siempre hay que estar checando nuestra comida verdad para que no se nos queme y nos quede bien linda así que aquí como podemos ver verdad ya los vegetales ya están cocinados también así me gusta dejarlos a mí verdad que no queden tan cocinados sino más o menos de esta manera so now my liver is ready and the veggies is really beautiful and really really good así que mire más o menos así es como luce así que está bien deliciosa esta receta y bien preciosa y yo también voy a estar haciendo una salsita para estar acompañándolos así acompañando mis recetas así que yo aquí tengo unos jitomates y también unos chilitos serranos que solamente los voy a a rostizar de esta manera y los voy a moler solamente con sal y así es como nos quedó so I make a one salsa only I put a serranos peppers and tomatoes and a little bit salt y mire así es como nos quedó ya nuestro hígado aquí tenemos nuestras tortillas también tenemos aquí pues esa riquísima salsita que tenemos aquí así que mire que hermosa que nos quedó nuestro hígado y pues verdad muchas gracias por estar aquí thank you so much for you watch this recipe y mire y más o menos así es como nos quedó así que podemos apreciar verdad los vegetales que están pues verdad no están tan cocinados y esa salsa le da un riquísimo sabor así que nos vemos a la próxima receta y y